El que se lo sepa que lo cante La 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 Siempre, quiero siempre Tanto, cuando lo digo Nunca, nunca me olvides Dime, dime decir Cuanto, en su boca Nada, nada de todo Dame, dame tu vida Dime, me sientes Dame, mi amor La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. La 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 la, siempre, quiéreme, siempre, amó como a ti. Nunca, nunca me olvides Dime, dime que sí Cuando beso tu boca Nada, nada recorre Dame, dame tu vida Quédeme siempre, dame tu amor Gracias, Medellín Gracias, Medellín